Los gobiernos de España y Reino Unido realizarán una reunión a mediados de enero en la que dialogarán sobre el futuro del territorio de Gibraltar, después de concretar el Brexit. Al salir de la Unión Europea, cambiarán las disposiciones dentro de ese territorio, por lo que la Federación Española ha procurado conocer por adelantado las condiciones en las que trabajarán sus ciudadanos y cómo funcionarán las importaciones en el territorio a partir de ahora. El gobierno británico intenta cerrar las negociaciones específicas con cada país para lograr una salida sin preocupaciones del pacto político-económico con el resto del continente. Los temas más importantes a negociar son las condiciones de vida de los ciudadanos, la cooperación aduanera, cooperación policial, medio ambiente y el precio de algunos productos sobre el tabaco. La problemática del Peñón de Gibraltar, donde al menos 15.000 habitantes de la Unión Europea elaboran, sobre todo españoles, ha sido discutida en ocasiones anteriores, desde que se votó la salida del Reino de Isabel II del Pacto Comunitario.